Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy os voy a mostrar un par de cosas. El primer tema tiene relación con comentarios que he venido escuchando, me han comentado también clientes, comentarios que van en la línea de decir que los telescopios Maxutov-Kassegrain no se descoliman, me quedo un poco perplejo ante esa afirmación, además que tan afirmada con tanta seguridad. Si te dicen esto, te están diciendo también que un telescopio Maxutov-Kassegrain nunca vendrá descolimado de fábrica. El que diga eso, francamente, viene por desconocimiento o si no, pues porque le conviene o le interesa. Si escucháis a alguna tienda que os dice que un Maxutov-Kassegrain no se descolima nunca y que viene perfecto, cuidado, que eso no es así. Nosotros, claro, no reviso yo telescopios por capricho. Llevo muchos años, más de 17 años ya con la tienda y desde que me di cuenta de que venían de fábrica no perfectos y algunos con bastantes defectos, algo serios, pues dije esto hay que revisarlo porque hay que entregar el producto bien, como Dios manda. Y por eso lo revisamos. Bien, pues aprovechando la circunstancia de que tenía varios tubos en stock recién llegados de fábrica, pues he querido hacer un vídeo en el que los vamos sacando, los vamos revisando y vamos viendo, con la cámara planetaria además, viendo el patrón de difracción y vamos viendo cómo están de bien o de mal estos telescopios. Bien, y de paso, pues también yo, ya que hablamos de colimación, pues damos un repaso a la colimación de los telescopios Maxutov-Kassegrain para tenerlo ya todo este tema bastante, bastante claro. Bueno, pues nada, vamos allá. Pues aquí me tenéis abriendo cajas. Sí, bueno, la verdad que tienen cartón para parar un tren, francamente. Pero bueno, vienen muy bien protegidos. Vale, pues estamos abriendo el tubo Maxutov número 1. Los he designado así para que sea más fácil. Creo que va a ser más sencillo para vosotros poder identificarlos. Así que estamos ahora con el número 1. Estamos sacando de la bolsa para colocarlo. Si os fijáis en la montura del final, esa es una montura jurásica de la marca TAL. Una montura que no utilicé para nada que sea astronomía y que al final la dejé fija y que me va muy bien para revisar y colimar con estrella artificial. Esto es lo primero que hay que entender. Que la definición, la nitidez que necesitamos cuando revisamos un tubo óptico es muy alta y eso nos lo da al 100% una estrella artificial. Hay que colocar 30, 40 metros es más que suficiente para este tipo de telescopios. Y bueno, fijaros que acabo de hacer el gesto de que está descolimado. Bueno, primera unidad que revisamos y que vemos que está descolimado. Si os fijáis, estamos colocando la cámara, la cámara planetaria, una ZV o así 178, que es una cámara fenomenal, por cierto. Y fijaros la descolimación que tiene. Bueno, no es una descolimación excesivamente grande, pero notar como el lado, si fuese un reloj, esta estrella, el lado queda como a las 10 más o menos, es el lado más estrecho. Y el contrario, que sería pues hacia las 4 o una cosa así, veis que es el lado más ancho. Este es un patrón de descolimación clásico. De una descolimación leve, es cierto, pero está descolimado. Por tanto, no estará al 100% cuando tengamos esas deseadas noches con un cine excelente, que es cuando podemos sacar todo el partido. Fijaros que del extrafoco pasamos al intrafoco. Es de un lado al otro. Esto es una estrella desenfocada. Y vemos también como el lado más estrecho está a las 10, si fuese un reloj. Y el lado más ancho, pues como decíamos antes, a las 4. Vemos, por lo tanto, que sufre este telescopio de una leve, pero clara descolimación. Y la buena noticia, daros cuenta también, lo recalcaremos más adelante, es que esa descolimación es simétrica. Es decir, apunta hacia el mismo lado. Os lo explico un poco mejor. Una descolimación simétrica a intrafoco y extrafoco quiere decir que el lado estrecho del extrafoco, apunta hacia el mismo lado que el lado estrecho del extrafoco. Esa es una descolimación, bueno, yo le llamo simétrica, no sé ni siquiera si tiene nombre, pero es una manera muy útil de definirlo, porque cuando eso ocurre así, nos está diciendo que solo tenemos un problema de descolimación en el tubo óptico. No tenemos nada más. No tenemos un enfocador descolimado que puede darse el caso. Vamos con el número 2. Aquí lo estamos viendo y de nuevo está descolimado. Y es que en este caso es una descolimación ya severa. Fijaros qué descentramiento tan brutal tenemos en este tubo. Esto ya no es que se note cuando observamos con muchos aumentos, sino que se nota cuando observamos con amplificaciones medias, incluso medias bajas. La estrella no se ve todo lo puntual, se ve con un pequeño borde, una pequeña dispersión hacia un lado, convirtiéndola en una pequeña raya. Ese es un patrón de descolimación. Incluso en el centro óptico. Un tubo descolimado se ve la estrella raya incluso en el centro óptico. Eso es importante saberlo. Y por tanto, pues hay que colimarlo. Vamos a la caja de herramientas, cogemos las dos llaves Allen y nos ponemos a colimar. Primero hay que aflojar un poco los tres tornillos pequeños para quitar tensión, que son los tornillos, digamos, que fijan la colimación. Los grandes son los que coliman. Los tornillos Allen grandes son los que coliman. Bien la colimación es que en un case grain es muy sencilla, con estrella artificial desde luego. Tan sencilla que hay que hacer lo siguiente. Nos fijamos bien en el patrón, bien, yo prefiero el extrafoco. Es el que me muestra más disquitos y por tanto me da más referencias. Y ojo, no hay que desenfocarlo mucho, al contrario, cuanto menos desenfoquemos, más precisión vamos a tener en la referencia de colimación. Bueno, lo que os iba a comentar, fijaros que lo que estoy haciendo es mover la estrella. Cuando colimas, la estrella se desplaza. Bueno, pues hay que colimarla de manera que se desplace hacia donde apunta el lado más estrecho del donut descentrado, de este patrón de extrafoco. Y fijaros como la estrella se va moviendo hacia la derecha y de nuevo la recentramos moviendo la montura ahora en este caso. Claro, toda la referencia, todo el patrón hay que verlo siempre en el eje óptico y en esto hay que ser exigentes. Hay que centrar muy bien la estrella en el campo de visión. Por tanto, yo colimo, muevo el tornillo, la estrella se desplaza y la vuelvo a recentrar moviendo solo la montura. Y veo cómo vamos. Y os dais cuenta de que, aunque no esté todo colimado, vamos dando los pasos adecuados. La colimación ha mejorado muchísimo. Así que, pues nada, una vez que lo tenemos ya revisado y colimado, lo metemos en la caja y la marcamos con un OK para saber ya que esa unidad que tenemos en el almacén pues está perfectamente colimada para enviar al cliente, ¿no? Bueno, nos vamos con la unidad número 3. También es un Maxuto 127. Y a ver qué nos depara. Yo me imagino que esta, pues deberá de venir ya bien, ¿no? Alguna, alguna, alguna veces viene bien, es cierto. Pero casi siempre hace falta dar algún toque. Es decir, los Kassegrain, además, son telescopios que se ven afectados en un poco mayor medida que los refractores e incluso que los Newton ante pequeñas descolimaciones. Un Kassegrain tiene que estar perfecto. Porque no es un tubo óptico que, digamos, limpio en diseño, que sea muy, muy nítido, que sea excelente. Es mejor un refractor. Y es mejor un Newton. El Kassegrain es un poco un diseño algo complejo y necesita, por ese motivo, que esté perfectamente colimado. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con el número 3. Hay que usar oculares ortoscópicos o ploses, oculares sencillos de diseños ópticos, sencillos, sin un gran número de lentes, que sean pequeños, viene bien también, y sobre todo que sean buenos de calidad. Por eso digo ortoscópicos o ploses. Porque son los dos diseños ópticos que más calidad te van a ofrecer. Son incómodos, es cierto. Pero estamos colimando. No estamos observando un cúmulo abierto ni nada de esto. Bueno, este digo que parece que está bien. Me dio esa impresión al principio, pero fijaros cómo ya empiezo a tener dudas. Y al final te das cuenta de que tenía también una pequeña descolimación. Como siempre, hay que mover el enfoque, examinar la estrella, para tener cuantas más referencias posibles mejor. Incluso verla en el foco también. Fijaros, hemos congelado la imagen, cómo vemos que el lado más estrecho está, digamos, como a las dos, arriba hacia la derecha. Lo miramos en intrafoco. Vamos a darle un poquito de luminosidad. Y también nos damos cuenta de que el lado más estrecho apunta, digamos, a la dirección superior hacia la derecha, como si fuese la una, la una y media, en una cosa así. Por tanto, está poco descolimado, pero nos puede engañar, por eso lo he puesto entre paréntesis, porque este es un patrón que a veces nos puede engañar. Como decía, está un poco descolimado, pero necesita colimarse sin ninguna duda. Ahora estamos con la unidad número 4, de nuevo también un Maxutoff 127. Yo siempre menos de 250 aumentos no uso para la colimación. Y cuando quiero afinar mucho, para colimar el mío, le pongo lente de Barlow 3x, cuando quiero ser muy exigente. Pero cuidado con las Barlow, porque a veces también tienes, para colimar la unión de las piezas, no tiene que tener ninguna flexión. Todo debe de ser con rosca, con buenos portaculares, y usar Barlow al final, a veces, si tienes estrella artificial y tienes experiencia con un orto de corta focal, con 200, con 300 aumentos, tienes amplificación suficiente para poder colimar bien. Bueno, pues con este Maxutoff, el número 4, nos dimos cuenta de nuevo de que tenía una descolimación muy pequeña, pero claramente detectable. Fijaros, os he mostrado además un patrón de extrafoco muy poquito desenfocado, para que veáis qué bien se nota si está colimado o no está colimado. Es decir, el desenfocar demasiado la estrella a veces es contraproducente. Ahí lo vemos. Está más estrecho a las 7 y más ancho a la 1. Eso es lo que tiene. Muy poco, pero lo tiene. Y vamos con el 150, porque va a tener un poco de tela. Bien, lo revisamos como siempre. Es un tubo que ya te pide un poco más de tiempo de aclimatación. Un poco bastante, cuidado, los meniscos Maxutoff son tan gordos, el vidrio es tan gordo como el espejo. Por tanto, tienes dos espejos para enfriarse. Bien, le cuesta, le cuesta. Bueno, pues fijaros, tenemos de nuevo un patrón descolimado, claramente descolimado. Esta es la imagen de intrafoco. Si es que es así, es decir, es que es así y es un poco normal. Bueno, yo francamente no pensaba que me vendrían todos descolimados. Digo, alguno se librará, que suele ser lo habitual, pero bueno, no me ha extrañado nada que todos necesiten algún toque, ¿no? Y en este caso, además, en el caso del Maxutoff 150, tenemos lo siguiente. Fijaros que, ahora esta es la imagen de extrafoco, también muestra la misma descolimación simétrica que comentábamos antes. Es decir, tiene, el descentramiento lo tiene hacia el mismo lado, hacia el mismo ángulo, hacia la misma dirección, el intrafoco que el extrafoco. Bueno, todas esas corrientes que veis, de aire en moverse, que a veces distorsionan toda la imagen, eso no es más que la turbulencia que hay entre el tubo y la estrella artificial y también el aire caliente que tiene aún un poquito, que tiene aún el tubo, el Maxutoff, es decir, que se está enfriando un poco. Bueno, yo puedo mover la estrella, puedo colimarlo, como estamos haciendo ahora, desplazándola hacia el lado más estrecho, como comentábamos antes, hasta que me dé un patrón más o menos de estrella bien colimada, con todo concéntrico. Pero en este caso, incluso cuando conseguimos ese patrón, nos damos cuenta de que, ahí va, al enfocar la estrella, un paréntesis, perdonadme, la información que te da para colimación y para la salud de cualquier tubo óptico, la imagen de la estrella artificial en foco, en el foco, es mucho más útil, es cierto, es mucho más válida, es más importante que la que nos da intrafoco o extrafoco, lo que pasa que es más difícil evaluar y colimar con la imagen solamente de los discos de difracción con la estrella en el foco, ¿no? Es más evidente este descentramiento con intrafoco o extrafoco, pero el foco es importantísimo. Bueno, hemos movido la colimación del tubo 150 hasta dejarlo, pues como vemos, pues más o menos, sí, está centrado, tal, el tubo está más caliente, nos damos cuenta, pero la estrella está concéntrica, centrada, se ve mejor colimado, no está aún perfecto, pero bueno, parece que está bien. Fijaros en lo que pasa ahora. ¿Os habéis dado cuenta cómo cuando hemos cruzado el punto de enfoque lo que es un círculo se ha convertido en un óvalo? Ahí lo tenemos. Esta es la imagen de extrafoco desenfocada un poquito solo. Fijaros qué óvalo más precioso tenemos. Esto debería de ser un círculo, evidentemente. Un círculo perfecto, más o menos perfecto, ¿no? Tenemos un óvalo maravilloso, lo cual nos está indicando de que en el foco, que es eso que estáis viendo ahora mismo, la imagen no va a ser perfecta. En lugar de un círculo brillante, redondo, con discos circulares a su alrededor, que es la imagen en foco perfecta de un tubo bien colimado, fijaros lo que tenemos. Tenemos una cruz. Este es el patrón de astigmatismo. Este tubo está astigmático, que se dice. Esta es una información muy bonita. La óptica es preciosa en telescopios, a mí me encanta. La colimación, ya sé que soy un raro, pero es que a mí me gusta muchísimo. Aprendes una barbaridad sobre la salud óptica de los tubos y sobre todo sobre cosas prácticas, que al final es eso. Es decir, teoría es muy fácil. Leer, manuales de colimación, sí, decir esto, lo otro y tal, pero ponerte de noche a aflojar y apretar tornillos que consigas que todo esté perfecto, eso ya es otra historia y francamente es un desafío muy bonito. A mí me gusta mucho. Bueno, acabáis de ver cómo es la imagen de un patrón perfecto de un telescopio que está bien. Lo que os decía antes, el disquito brillante central, totalmente redondo, ni rastro de cruz por ningún lado, por supuesto, y unos discos de difracción circulares a su alrededor. Bien, ¿por qué podemos tener astigmatismo? Pues espejos demasiado apretados en sus celdas o meniscos maxutov demasiado prietos o descentramientos también mecánicos, un secundario con su araña, en este caso no tiene araña el maxutov, pero un secundario descentrado. Aquí podemos ver pues el el maxutov 150 desmontado, con el menisco desmontado. Ya me di cuenta, por supuesto, antes de aflojar un tornillo, hablamos siempre con el importador de Skywatcher para Europa, le comentaba una situación, como ya nos conoce, pues se confía y dice, bueno, pues probablemente sea lo que dices, John, que tengas el menisco maxutov igual un poquito inclinado o algo prieto, la arandela demasiado prieta, bien, te toca desmontarlo entero, verificar todo eso. Sí que estaba la arandela un poco, no estaba demasiado bien puesta, francamente, y me daba ya por salvado, decía, bueno, pues seguramente será esto y tal, bueno, no fue el caso, lamentablemente, desmonté todo, limpié los soportes, los apoyos del menisco y volvimos a enroscar bien la arandela con el menisco bien centrado y bien colocado y el patrón astigmático seguía apareciendo, por tanto, no fue suficiente, no fue una solución, no fue un problema de tensión de menisco ni de mala colocación de menisco. Sí que puede ser, fijaros en esta imagen, como el espejo secundario parece estar un poco descentrado respecto al centro del menisco maxutov. Esto puede generar astigmatismos, porque tú intentas colimar la óptica cuando tienes una base mecánica mala desalineada. Eso es un problema, al final, al final acabas teniendo un patrón de estrella que no es perfecto por este motivo, ¿no? Y como de postre, pues he rescatado una revisión que tenía grabada de hace meses de un maxutov de 90 milímetros, también un skywatcher de 90 de abertura. Bueno, ahí veis como, primero siempre con un ocular de focal larga para centrar la estrella, para encontrarla, y luego ya un ortoscópico de 5, ahí es lo que le he puesto, y vimos también de nuevo, lamentablemente, que estaba descolimado. Pues es que es así, es decir, yo, estas cosas, como os comentaba al principio, yo lo llevo haciendo, empecé hace 17 años con la tienda, al segundo año ya estaba revisando los tubos, porque con las pruebas iba probando cada mes un tubo, un telescopio y me daba cuenta de que venían, oye, que esto es, que venían muchos mal, venían muchos mal y había que dar una solución, es evidente. Alguien que tiene experiencia, pues se puede apañar con estos problemas, no es nada difícil, desde luego, además, pero alguien que compra un telescopio de nuevo o que simplemente, aunque tenga experiencia, no le gusta, no le apetece andar colimando con estas cosas, pues es muy importante, francamente, es importantísimo la revisión. Bien, pues este telescopio de nuevo lo colimamos y lo primero que hay que hacer, como os decía, es aflojar un poco, quitar tensión a los tres tornillos pequeños, que son los que fijan la celda de colimación. Una vez que hemos liberado ya un poco de tensión de estos tres tornillos de colimación, procedemos a colimar, a colimar moviendo los tornillos grandes de colimación, como comentábamos antes, moviéndolos de manera que la estrella se vaya, se desplace hacia donde tiene el lado más estrecho del donum desenfocado, de la estrella de extrafoco o de intrafoco. Y voilà, ya lo tenemos. De un tubo que nos ha venido de serio, como veis, claramente descolimado, bueno, con una estrella artificial y una revisión adecuada, lo dejamos en perfectas condiciones. Y este es nuestro servicio de colimación, de revisión, de todo tipo de telescopios y como nos acabamos de dar cuenta, con especial atención en los Maxutov Kasegrine. Muy bien, pues espero que os haya gustado, he intentado ofreceros información práctica y sobre todo también, de alguna manera, sin querer ser dramático, pero alertaros un poco de que este tipo de telescopios no vienen perfectos de fábrica, ni muchísimo menos. Muchísimas gracias por vuestro interés, como siempre, espero que os haya servido esta información y nada, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Adiós.